Hola, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy no hablamos de filming porque esta película no está en filming, pero vale mucho la pena y debería estar en filming. Es un telefilm, se llama Violetas y tenemos a la guionista de Violetas, que casualmente además es amiga nuestra y eso nos encanta. Laura Muñoz, muy buenas. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada, ilusionada, conectada. Qué guay. Muy bien. Pues nada, bueno, primero yo quiero hablar de ti. Ya sabes que primero yo me voy por las ramas un poquito por la vida de los invitados, todo esto. Entonces, la primera pregunta es, guionista, ¿no? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué guionista? ¿Qué te hizo clic? Porque no sé si te vino, fue una vocación tardía o ya lo tenías pensado ya de nada más salir del instituto. ¿Cómo viene eso? Pues te voy a decir la verdad, que yo no sabía lo que era un guío. Yo simplemente tenía una historia, en aquel momento se llamaba compañero de circunstancias y yo era muy, bueno, soy muy reivindicativa con todo lo que son los temas sociales. Y la historia empezó porque tenía un guión, una historia, que yo no sabía que era un guión, que era sobre el acoso en los, acoso moral y los trabajos. ¿Pero cuántos años tenías? Sí, yo lo había escrito y buscaba... No digo, pero ¿cuántos años tenías tú? Yo tendría 20, pues 26 años, 27, y bueno, la cosa empezó así, que tenía una historia y que yo quería hacer una denuncia social y que yo quería buscar a ver de qué manera yo difundía esa historia. Yo no sabía lo que era un guión cinematográfico, pero llevaba en mis carpetas del instituto, siempre había llevado los guiones de películas que me gustaban, escrito en todas las hojas de las carpetas, iban los guiones, lo que yo no sabía que eran guiones, pero que a mí me fascinaban y yo los llevaba en las carpetas. Y bueno, a raíz de esa historia me apunto en un foro que se llama labutaca.com y entonces busco, le digo, tengo una historia y quiero encontrar a alguien que sepa de guión cinematográfico porque quiero convertirla en una película. Y conozco a Javier Meléndez, que entonces acababa de terminar en el instituto Néstor Almendro, y me dice, bueno, te voy a entrevistar y ya hablamos, a ver si tenemos gustos comunes y demás. Y hubo la chispa. Hubo esa chispa, escribimos ese guión, que mientras lo movíamos y demás, decía, bueno, tienes más historias, ¿qué más podemos escribir? Y hacía poco tiempo que yo había quedado con una tía mía que hacía mucho tiempo que no veía y nos encontramos en la puerta de la UCI de un hospital, porque estaba con su marido mi tío, estaba entre la vida y la muerte. Y esa tarde me quedo allí con ella y no sé por qué empezamos a hablar del pasado, de su trabajo y a mí siempre me había tenido mucha curiosidad por el trabajo de la funcionaria de vigilancia de una prisión, ¿no? Porque ella hablaba muy poco de su trabajo y aparte ella siempre decía que odiaba las películas carcelarias, porque en el momento que se oía ese sonido de la red a cerrar, a abrir, se ponía mala. Se ponía mala y ella no veía... Y en una de esas historias que me empieza a contar de anécdotas de la prisión, hay una historia que me cuenta sobre una chica a la que su madre no la visitaba y se le quiebra la voz. Y se queda ahí callada y no quiere seguir hablando del tema. Yo luego intento retomar la conversación, ya me va contando más cosas y yo me voy con esa historia a casa y no duermo esa noche, porque me pareció tan brutal la historia, una chica tan joven, pues en una prisión y como ella había intuido pues que no era una chica que fuera, ¿cómo se dice? En la calle, ¿no? Que supiera moverse en la calle, que era una niña. Y claro, ella tenía esa pena. Y entonces Javier y yo decidimos escribir una serie de televisión de mujeres que salían de las prisiones y cómo se integraban en la sociedad, los problemas que tenían, cómo habían llegado a la cárcel, que era muy distinto de las motivaciones de los hombres. Y bueno, hacemos esa serie y digo, vamos a buscar, pero no vamos a mandarlo a productoras así porque así. Vamos a hacer un estudio de a ver dónde podemos mandar esto que nos funcione la persona que está allí, ¿no? Y descubrimos la productora Invitrofin y vimos que tenía en su staff de pelis un montón de películas que eran con nombre de mujer. Estaba Adela, estaba, me parece que se llamaba, había una también que se llamaba Laura, había, eran historias de mujeres y además tenían directoras mujeres porque habían trabajado allí Silvia Mún, estaba Teresa Virardé. Digo, bueno, me parece que pueden tener cierta sensibilidad para entender este proyecto. Y lo mandamos ahí. Y nos llamamos. Y cogemos una noche, un tren nocturno y nos plantamos en Barcelona, sin dormir, que íbamos fatal. Y nos reunimos con el productor. Y entonces me preguntó, bueno, ¿tú por qué crees que tengo yo que producir esta película y no otras que tengo por aquí, no? Y le dije que creía, yo creía que ayudaría a muchas mujeres a tomar las lindas de su vida. Y bueno, en ese momento, pues, le hizo la chispa a él también. Y entonces cogió la Biblia. Nosotros, Javier, se habían empeñado en que hiciéramos una Biblia americana. Una Biblia americana es como un compendio de todos los personajes con todo su pasado, con todo su pasado, un background completísimo, una ficha de gestos, tips. Bueno, estaban vivos. Que los personajes tenían tantísima información que estaban vivos en esa Biblia. Y él, cuando coge el background de Emma, la protagonista de la que iba a ser una serie de televisión, me dice, bueno, pero hay que empezar por el piloto. Y no vamos a empezar con la asociación de mujeres, que era lo que nosotros planteábamos, sino que vamos a empezar con el pasado de Emma, de por qué ha montado esto. Y entonces se fija en una frase que dice, ¿por qué ella sale de prisión? Que es porque se suicida esta chica. Y ahí me dice, bueno, pues vamos a partir de aquí, os encargo el piloto de la serie y hacemos este guión de Violetas. Y así empieza a gestarse Violetas. Claro, porque Violetas, en principio, es una serie que va de esta mujer funcionaria de presiones que monta una asociación para luchar contra la violencia contra las mujeres. Exacto. Y para la integración de las mujeres que salen de prisión. Incluyaba todo eso. ¿Y qué pasó con esa serie? Pues que en el año 2008 hubo aquella hecatombe de crisis y cayeron muchísimas productoras y entre ellas cayó Wayne Vitrofin y Violetas se quedó con 26 capítulos en un cajón. Qué lástima. Lo que nos supuso a nosotros una crisis emocional también, porque habíamos dedicado muchísimo tiempo a ese trabajo. Y veíamos que eso se quedaba en un cajón. Antes, bueno, has comentado que en tu carpeta llevabas guiones o al menos diálogos de películas. ¿Qué películas eran esas? Memorias de África, que me encantaba. Y además siempre discutía con Javier porque me decías que es una historia de amor. Digo, Memorias de África no es una historia de amor, Javier, porque Denise aparece en el minuto 40. Siempre discutíamos así. Denise aparece en el minuto 40, no es una historia de amor. Es una historia de ella con África. Y decía, es que pensaba así. Y era una película que siempre... Ahí surgió la chispa entre Javier y yo, porque esa película me la sabía de memoria. Me fascinaba. ¿Cómo conociste a Javier? Javier es tu compañero coguionista. En labutaca.com, en un foro de internet. Me anuncio, es de Sevilla, y me dice vamos a quedar en persona. Y hablamos y vemos si tenemos feeling. Para escribir juntos siempre hay que tener un feeling, una cosa. Y saber tus gustos y conectamos. Conectamos y fue el inicio de... Pues que nada, estábamos montados en el tren camino de Barcelona para vender violetas. Fue una aventura asombrante. ¿Alguna película más? Me refiero de Memorias de África. ¿Alguna sí que...? Bueno, una que comenté el otro día, que siempre me ha causado mucho el retrato de Jenny, que me encantaba. Sí, el retrato de Jenny, sí. Lo que llevaba en aquel momento el club de Los Puestas Muertos, que también me gustaba mucho. Me la sabía entera, me la sabía de memoria, vamos. Y alguna más, no sé, tendría que ver porque tengo la carpeta guardada, vamos. Tengo la carpeta con todos los niños. Pero me gustaban, me gustaban esas pelis. ¿Y cómo es esto de escribir a dos manos? Porque, claro, también tiene su complicación. Claro, porque lo que discutes y, además, nosotros teníamos unos picos emocionales muy distantes. Porque yo cuando me reía, él lloraba y cuando... Pero, por ejemplo, tú tienes la historia y ¿qué es? Empiezas tú a escribir, por ejemplo, yo me imagino. Yo empiezo a escribir y luego él la sigue. Y luego tú lees lo que ha escrito él y tal y decís, pues esto sí o esto no. O ¿cómo funciona un trabajo en equipo en el guión? Yo soy una persona muy abundante. A mí se me ocurren cosas, se me ocurren muchas cosas. Pero, claro, de momento que dices tú, sí, sí, pero... Vale, ese pasado nos funciona. Pero esto no lo vamos a comentar. Y, claro, Javier era muy analítico. Y, claro, yo era como una catarata de historia. Pero juntáis ahí la pasión con la razón. Claro, y él ponía estructura. Estructuraba, ordenaba, le daba una estructura que yo en ese momento no sabía lo que era. Pues tenemos que tener un conflicto y el conflicto es este. Y lo vamos a estructurar. A principios de desarrollo de ese enlace. Pero tú sabes que en una película, pues hay que... Nosotros tenemos que tener un punto de giro. Pues si es una TV movie, tiene que estar en una peli cinematográfica. Y a los diez minutos tiene que pasar algo. Y a los veinticinco minutos tiene que pasar otra cosa. Al treinta tiene que haber un punto de giro. Y el segundo acto se hace muy largo. Sabemos que hay un punto áureo. Que ahí tiene que haber otro punto de giro. Los personajes tienen una evolución. Un personaje hace una cosa por un personaje y luego el otro personaje a lo mejor lo quiere hacer por otro personaje. Todo tenía una estructura. Los personajes tenían una evolución. Y esa era la técnica que yo no tenía. Porque yo estaba empezando. Claro, yo tenía 500.000 historias. Y una facilidad para crearle un background al personaje. Que es lo que yo soy muy prolífica escribiendo. Yo tengo millones de historias y millones de personajes. Pero claro, él me daba lo que era. Pues una estructura y un orden. Y bueno, tenía la técnica. Me enseñó lo que era una biblia americana. Hicimos una biblia americana. Y gracias a eso, pues había una cantidad de información que los personajes pesaban. Los personajes tenían cuerpos. Es que los veías. Tenían almas. Estaban vivos. Y eso nos abrió la puerta. Que entonces estaba también Enric. Con las horas del día. Aquí también, en la misma productora. Somos hijos del mismo padre creativo. Por decirlo de alguna manera. Muy bien. Hago un paréntesis muy rápido. Para dar la bienvenida que acaba de entrar Lopsy. Que hacía mucho tiempo que no la veíamos. Le mandamos besos. Ahora luego hablaremos con ella. Pero seguimos. Esta película es un telefilm. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una película destinada al cine y un telefilm? Aparte de que, en este caso, es un piloto de una serie. Pero, técnicamente, ¿hay diferencias? Sí. Hay la diferencia. Escribe para cine, escribe para tele. Y es algo totalmente diferente. O algo diferente. El cine te permite. Tú en el cine tienes secuestrado al espectador. Entonces, tú tienes a un espectador que sí o sí tiene que estar ahí. Entonces, yo puedo tardar más tiempo en hacerte un punto de giro. El personaje. Mientras que en un telefilm, como tú estás en casa, y el niño habla, y se caen cosas, y tú estás para arriba, para abajo, aprovechas para ir al servicio en un intermedio. Entonces, hay cortes publicitarios. Las estructuras son distintas. La película tiene que arrancar antes. Por eso hay un parto en Violeta. Por eso hay cosas plantadas ya desde el principio, para que la gente entre rápidamente en la historia y con el personaje y demás. Pero en el cine tú tienes más tiempo. Es más contemplativo. Lo que pasa es que eso está cambiando ahora un poco con el tema de las plataformas. Con el tema de las plataformas. Pero, bueno, las plataformas también tienen un punto así. Sí, porque tú cuando voy a ver una serie y tú te sientas a ver la serie, no es un reality que tú lo tienes puesto en la tele mientras comes. Tienes cierto punto también de cine. O sea, por eso te permite también experimentar más y ser un poquito más creativo que cuando tú escribes lo que eran antes los telefilms, que eran para la tele. Es distinto. Claro. Tú antes de... Sí, dime, perdón, perdón. Dime, dime. No, iba a cambiar de tema, por lo tanto, si querías añadir algo más. Tiene como más pulso dramático un telefilm que una película cinematográfica. Tiene más como subidas. Exacto. Punto de inflexión. Muy bien. Tú antes ya habías dirigido unos cuantos cortos. Tres cortos. Concretamente, me has contado, off the record, una forma de dirigir y de presentar un corto, un par de cortos un tanto especial. Sí. Cuéntame eso. Nosotros participamos en el programa a las media y una noche de Joaquín Petit en Canal 2 Andalucía. Y ellos tenían una sección que nos dio la oportunidad a mucha gente de fogearnos un poco en el tema de lo que es calificación y de las complicaciones a nivel de producción de meterte en un rodaje. La cosa era que seleccionaban una serie de guiones y esos guiones te daban 24 horas, 24 horas para localizar a los actores, hacer el ensayo y grabarlo. Porque además te ponían en el cámara. Y tú tenías que, en ese tiempo récord, hacer el corto. Y en ese caso hice yo Ciudadanos de Ninguna Parte, que hablaba de la explotación, de la inmigración. Y luego hice Riesgo Laboral, que hablaba de los accidentes laborales, de los trabajos, de la falta de seguridad y demás. Y era una manera de ponerte al día de lo que es las necesidades de un rodaje y todas las cosas que te pueden surgir de problemas, pero además un tiempo récord. Cosa que estaba, la verdad, muy bien. Nos permitió eso. Plantar ahí ya dos cortos. Luego hice Encauladas, que ya eso fue por mi cuenta y Diego, que produje yo. Y hablaba también fuera de violencia de género. Imagino que ese programa estarían ahí viendo muchas productoras. Estarían ahí pendientes de... Además, que nos entrevistábamos, nos dábamos a conocer. La verdad que fue un espacio dentro de ese programa que a muchos de cineastas de hoy, que nos dedicamos a esto, nos dio la primera oportunidad. Que es muy de agradecer, la verdad. Y también has escrito Monólogos. Sí, he escrito Monólogos para el Canal 2 Andalucía también. Pero bueno, yo es que siempre he sido más de escribir historias. Pero bueno, siempre hay que hacer así trabajos alimenticios, por decirlo de alguna manera. Pero me he dedicado todavía más tiempo a ser analista de películas. Y he visto nacer a muchos cineastros. Porque he estado en editar y he estado en cadenas como Televisión Española, analizando proyectos. Claro, porque tú eres analista de guiones. De hecho, tienes tu empresa que casualmente está ahí detrás, 24 violetas. 24 violets, ¿no? Sí, 24 violets, sí. Violets. Servicio integral del guión cine y televisión. Y tú haces auditorías de guiones. Entonces, vamos a hacer un pequeño role-playing. A mí eso me gusta. Entonces, yo tengo aquí... He traído mi guión, que es de un titiritero que se vuelve loco y empieza a matar a niños, ¿vale? Entonces, no está basado en ninguna historia así. Entonces, yo voy y te doy el guión. Tú ahí, ¿qué me analizarías? ¿Qué analizas en un guión? Cuando te dan un guión... Porque tú lo analizas y luego miras el tema de venderlo y todo esto. Claro. Lo primero que haces cuando te contrata una cadena o el mismo ministerio y demás, pues se hace un... Si eres capaz de hacer la sinopsis en el sentido de que la historia se explica bien. Es capaz de resumirse en una sinopsis. Y luego, aparte, se analiza la estructura. La estructura tiene mucho que ver cuando... Si se tiene el conflicto, claro, el conflicto principal de la película. Porque ahí se establece lo que es la estructura, el principio de desarrollo y desenlace, como he comentado antes. Y que los puntos de giro estén bien colocados. Es decir, que la historia no aburra. Y que la historia tenga un desarrollo. Que los personajes tengan una evolución coherente. Que eso va en el apartado de personajes. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué evolución tienen? ¿Si son coherentes? ¿Si tienen un fondo? ¿Si tienen alma? Por ejemplo, con ese background que os he dicho. Se nota siempre en un guión que un personaje está trabajado y que tiene una profundidad. Y bueno, luego se hace un estudio de los diálogos. Es algo que muy poca gente sabe hacer. Unos buenos diálogos. Y pues se dan propuestas de cambio. Se hacen una serie de conclusiones. Se buscan referentes cinematográficos. A donde se puede acercar. Pues para ver la viabilidad comercial que tiene. O a qué tipo de cine va eso. Pues esto es una película pequeña de cine de autor. Que puede funcionar en tal sala. En tales festivales. Es algo así. Lo que hacemos los analistas. Cuando asesoramos para que una cadena compre. O para que se le dé una subvención. Que tienes que haber visto una barbaridad de cine. Porque yo siempre digo que hay que hacer un pacto de lectura. Aunque sea un género que a ti no te vaya. Una película súper extraña. Tú tienes que tener un bagaje de haber visto. Como yo digo. Yo no soy cinefaga. Cinefila. Soy cinefaga. Yo lo veo todo. Porque hay que verlo todo. Porque ahora si comentas. Y o estás queriendo hacer algo. Y tú no estás entendiendo. Qué tipo de cine estás viendo. Es que es esencial saber qué tipo de cine estás viendo. E interpretarlo. Y reconocerlo. Y eso es complicado. La película ha ganado dos premios. Festival Inquiet. En Valencia. El festival europeo. Zoom. De Igualada. ¿Cómo está eso de ganar premios? Supongo que es una sensación chula. Pues sí. Te digo la verdad. Que nadie fue a recoger los premios. Porque nosotros estábamos aquí. Y nos enteramos. Que los guionistas. Somos los últimos. Que nos enteramos de las cosas. Y la película. Pues ganó esos dos premios. En uno. Creo que sí. Que fue Laura Guitera. Y en el otro. Que no fue nadie a recogerlo. Que pasan esas cosas. Pasan esas cosas. Porque si no hubiéramos ido. Los guionistas. Pasa que nosotros. Éramos los últimos. Enteranos de. Los guionistas no somos nadie. Ya no hemos hablado muchas veces. Que estamos. Pero no estamos. Pero sin un buen guión. No hay película. Pues ahí está. Y le dan el premio. A lo mejor se lleva un Goya. Una película. La mejor película. Y no sale el guionista. Ni lo nombra nadie. Y yo. Es una cosa. Que no lograré entender. Es un poco como. Lo que pasaba. Al principio del cine. Y cuando me refiero al principio. Me refiero. Ya con el cine sonoro. Bueno. Con el cine mudo también. Pero. Que el director. No era importante. El importante era el productor. Y. Y. Llegó un momento. Que. Hitchcock fue uno de los que cambió eso. Que dijo. No, no. Mi nombre va primero. Y va adelante. Y quiero que se sepa. Que la gente vaya a ver una película de Hitchcock. Y luego. Ya se ha conseguido. Que vayamos a ver una película de Spielberg. Que vayamos a ver una película de Scorsese. De Coppola. Pero claro. Lo que nos ha conseguido. Es que vayamos a ver una película. De tal guionista. Entre otras cosas. Porque. No hay guionistas conocidos. Como puede haber un director. Obviamente los actores y actrices. Porque están. Pero. Que son muy buenos. Y. Que son. Pues la base. Aunque. Cine es un trabajo colaborativo. Porque. Sin todos. Todo el equipo. Pues no sería posible la peli. Pero. Pero nunca hay que olvidarse de guionista. Porque si no. La pantalla estaría en blanco. Evidentemente. Un guion. Mucha gente no sabe lo que es. Pero. Un guion. Te lo. Te lo. Detalla. Absolutamente. Todo. Totalmente. No es un diálogo. Un guion. Que la gente eso no lo sabe. Que. El guion. Te detalla. El espacio. El contexto. El personaje. Y luego ya. Sí. Los diálogos y los gestos. Pero es que un guion. Es un mapa. Más de normal. Suele ser. Una página por minuto. ¿No? Sí. O sea. Si una película dura 100 minutos. Tiene 100 páginas el guion. Exacto. Te voy a leer un fragmento. De un texto. Me tiene que decir si estás. Muy de acuerdo. Poco de acuerdo. O nada de acuerdo. El cine hecho por mujeres. Se caracteriza por. Aportar unos personajes más complejos. Y redondos. Unos conflictos interiores interesantes. Un humor más sutil. Y menos o es. Una sensibilidad de gestos y detalles. Ni mejor ni peor. Sino diferente. A la visión. De otros compañeros. Hombres. Que complementan. Y completan. Lo que hay. Y lo que hace. A la película. O a la producción. Redonda y total. Más o menos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Te voy a decir porque estás de acuerdo. Porque esto lo dijiste tú. Sí, sí, sí. Es que estoy completamente de acuerdo. Y porque completamos la visión. Por supuesto. Por eso a mí me encanta escribir con mi compañero que es hombre. Con Javier. Escrito. Y ahora voy a escribir otro largo con Enric. Y a mí me encanta escribir con un compañero que entre los dos hacemos uno. Este fragmento son palabras tuyas que lo comentaste tú. Hablando del cine de mujeres que en el 2000, supongo que 2008, aún como que no se apostaba por las mujeres. Que hay muchos proyectos que se quedaban. Pero eso ha cambiado un poco. ¿Vale? Ha cambiado un poco bastante. Ahora, por ejemplo, tenemos grandes directoras que ya son súper conocidas. Pero ¿crees que ya se ha cumplido el objetivo? ¿O piensas que aún hay que seguir ahí luchando con eso? ¿O ya se ha equiparado? ¿Se ha demostrado que, por ejemplo, cine de género? Por ejemplo, Carlota Péreda. Carlota Péreda hace, ya lo hablamos con ella, hace 10 años es impensable. Y con una mujer, hace 10 años, no estamos hablando de hace 50, hiciera a lo mejor una película de terror. Y eso ya hemos, se ha conseguido eso. Pero obviamente aún queda, imagino que aún queda trabajo. Sí, queda trabajo y se ven muchos guiones. Porque yo, por ejemplo, sí aplico la perspectiva de género en lo que es el análisis de guión. Es decir, yo miro qué número de personajes femeninos hay y que los que hay no sean floreos. O sea, yo quiero personajes femeninos con su arco de transformación y quiero personajes femeninos que tengan, pues que sean completos. Y yo eso lo miro en un guión. Entonces, hay gente que lo retorna a mí, pero en especial la verdad que, si os fijáis, es que cuando hay cine de hombres, hay muy pocos personajes femeninos. Bueno, quitando a Modoba, su universo es así. Sí, pero realmente lee y dice, pues es que no puede ser, pues es que no puede ser. Y además es una cadena. Porque si no hay personajes femeninos, no hay trabajo para actrices. Ni para dobladoras. Es que es toda una cadena. Bueno, ya sí, empezamos a conseguir cosas, pero es verdad que todavía hay muchísima controversia con el tema de la discriminación positiva por puntos y todo ese tipo de cosas. Pero es verdad, yo, por ejemplo, entro, cuando entro en el comité asesor de mi CA, ahí entramos un grupo de mujeres que entramos por las políticas de igualdad y había comités de selección de proyectos que no eran paritarios. Pero no solo que no eran paritarios, que a veces no había ningún hombre. Y que no había proyectos seleccionados por mujeres. De hecho, tú perteneces a la CIMA. Yo pertenezco a la Asociación de Mujeres Cineastas, que llevan luchando desde el año, pues, el año por lo menos 2005, 2006, allá, por todo este tipo de cosas. Y además que son gente, hay gente de la talla de Virginia Yagüe, de Niven Maroto, de mucha gente que lleva muchísimos años trabajando porque nosotras lleguemos a donde estamos llegando. Y con una tenacidad y sin abandonar nunca que la verdad es que les ha costado muchísimo trabajo. Nos ha costado muchísimo trabajo. Volvemos a Violetas. Entonces, a Violeta. Violetas. Violetas. La película realmente tiene tres historias. Al menos yo he detectado ahí tres historias. Dos las protagoniza Julia. Una es la historia exterior, que fuera de la cárcel, lo que la lleva a la cárcel. Y que solo arrastra con la madre que no la visita. Otra historia es los problemas que pueda tener ella en la cárcel. Y cómo se desarrollan con la chica que está enamorada de ella, con la malota. Y luego la historia de Emma, que es la funcionaria de prisiones, que también puede tener dos historias. Una con la que luego vemos que es su hermana y otra con su saber estar y su implicación con las presas. Entonces, esas historias que se entrecruzan, a la hora de escribir, cómo afrontas tú, dices, vale, porque yo entiendo que primero sale una idea general, pero luego ahí van saliendo ramificaciones. Ah, mira, por aquí puede salir la historia, la historia de la presa que se enamora de ella, que es lesbiana y no sabe que es la otra tal. Todo eso, cómo se va ramificando, cómo se va construyendo. Y también si luego ha habido historias de estas, digamos, pequeñas historias que se ramifican, como esta historia. O como la historia de la presa malota que le hace que le devuelva el tal. O la historia del doctor, que se queda un poquito ahí en el aire, ese doctor corrupto, que vemos que es totalmente corrupto, pero que imagino que eso iba a tener un poquito más de tal, a lo mejor, en la serie. Sí, se quedan fuera historias también pequeñitas que podían entrar y que no entraron. En el caso de Violeta no se quedaron historias fuera, pero sí que se acortaron. Violeta era mucho más larga. Violeta era un largometraje que podía haber sido perfectamente de cine, de 120 minutos. Pero sí que es verdad que ya para un telefilm solo podían ser 90 y aparte tuvimos un problema que sé que nos quedamos que casi con muy poco presupuesto. Y por lo menos varias. Pero se acortaron historias como la de Toni, que sí que tenía una continuidad, porque Toni es la que el funcionario abusa de ella, que es drogadista, que es la que la golpea en el patio, la que saca un poco de quicio. Pues esa que era tan, tan fuerte la historia, yo la desarrollaba. Y la Julia, lo que había hecho Emma por ella, ella, Julia, lo hacía por Toni. Ayudaba a Toni y eso no se ve. Se queda solamente en la escena del abuso en la prisión, que Julia se queda así rezagada, que va a verla. Ahí había una conversación que le decía, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Yo puedo ayudarte con esto. Y la otra decía, ¿qué me vas a ayudar? Si a mí esto es lo único que me queda. Pero Julia insistía, o sea, la película era un poquito más larga. Y Julia, en esa ayuda que le presta Emma, daba unos frutos. Porque Julia trataba de hacer eso por otra persona y era como una cadena. Pero no se llegó a desarrollar, no la cortaron ahí. Me desconcertó un poquito el cartel de la peli, porque está el cartel de las, bueno, las barras violetas. Y está, se ven las barras con, claro, yo me desconcertó porque pensaba que era ella, que era la protagonista, que era Julia. Entonces veía a Julia sentada dentro de las barras, incorporándose. Y las barras se difuminan y ya caminando y las barras como que desaparecen, como que ya hace marcha fuera de la cárcel. Claro, como acaba la historia de Julia, digo, no, obviamente no es Julia. Imagino que se refiere a todo el mundo de las mujeres, mujeres incluso se puede hacer a las personas, que encarcelados y ya está. Como que te pudres ahí y que como que el movimiento y en este caso el taller es lo que hace que puedan salir adelante. No sé si va por ahí la cosa. Sí, la idea central de la peli era que las mujeres tomaran las riendas de su vida, que despertaran, que despertaran y que ellas mismas, que es algo que siempre trato de conseguir por los personajes, que las motivaciones salgan del propio personaje, que sea el propio personaje el que llega a la conclusión de que tiene que salir de ahí. Claro, porque por mucho que alguien quiera ayudarte, si tú no quieres avanzar y salir de ahí, no vas a hacerlo nunca. Y esa era la idea, que las protas, o sea, las mujeres, en este caso las mujeres, porque era una serie que iba sobre las mujeres, pues salieran de esas cárceles que ellas mismas se creaban. Si os fijáis, Emma vive tras una puerta a la que le he echado dos cerraduras y dos cadenas y ella está encerrada, está encerrada en su pasado, está encerrada en su rutina diaria solitaria y es una mujer que también vive encarcelada de alguna manera. Y ella, al final, también es una de las que de la ilustración va saliendo de los barrotes y se va, porque Emma sí que se va de la cárcel, sale de esos barrotes y quiere hacer algo. Y Estrella también, su hermana Estrella también, sale de la calle, por fin sube a la casa de ella y ambas dos son las que planean hacer algo por todas esas mujeres. A mí la peli me ha llevado, no sé por qué, porque tampoco tiene mucho que ver, pero no sé si en textura, en historia, en todo, me ha llevado a Leo, al universo de Leo, de Borau. Me ha llevado, no sé por qué, a ese universo. Y bueno, también es verdad que sale Rosana Pastor, que sale en las dos películas haciendo un papel totalmente diferente, pero me ha llevado a eso. Hay una cosa, ya te he comentado, te lo comento ahora, que es lo que no me ha gustado de la peli, que no tiene ni que ver con el guión, no tiene que ver con la historia, no tiene que ver con los personajes, que es el doblaje. El doblaje, antes lo decía y estábamos ahí debatiendo con Aurelio también, el doblaje a mí me ha sacado mucho de la peli, porque un doblaje sobre catalán, en este caso, incluso sobre castellano, a mí me chirría. Sobre todo cuando los actores y actrices de doblaje son actores y actrices sin más. Son dos mundos totalmente diferentes, solo hay que ver, por ejemplo, las banderas cuando se dobla, el mismo, porque los tonos de doblaje son ¡Oye, Joe! ¿Por qué esta persona ha hecho esto? Y entonces son unos tonos que aceptamos, que en la calle no aceptaríamos, pero en una película la aceptamos, pero en un actor tampoco lo aceptamos. Vemos una película y tiene otros tonos. Entonces, ese tono lo lleva al doblaje y ya no funciona. En este caso, claro, tú me comentabas que era también tema de subvenciones de doblaje, ahí entraba mucha historia, porque estaban metidas las autonómicas también, las televisiones autonómicas. Claro, es que eran tres televisiones autonómicas, que era Valencia, era Cataluña y Andalucía, y claro, todos tenían que hablar en su idioma, o sea, en su lengua. Y entonces, claro, el problema es que luego esto tiene que venir a Canal Sur y aquí no nos íbamos a enterar ninguno y había que doblarse. Claro, es verdad que el doblaje es una profesión. Es decir, una actriz no tiene por qué ser actriz de doblaje. Claro. No tiene por qué. Hay actriz de doblaje. Hay actriz de doblaje. Yo tengo una amiga que es una pedazo de actriz de doblaje, que es Julia Oliva, y esta mujer se dedica exclusivamente a doblar pelis, y eso es una profesión muy especializada. Entonces, cuando lo hace a lo mejor el mismo actor, pues si no se le da, no se le da. Puede ser un magnífico actor, pero a lo mejor de doblaje no lo es. Y eso es un arte. El doblaje es un arte. Y tenemos muy buenos doblajes en España, ¿eh? Sí, buenísimos. Yo ahí pego un palo, voy a pegar un pequeño palo a las productoras en general, porque es una oportunidad maravillosa de escuchar las películas en las lenguas cooficiales. Y subtitularlas, igual que subtitulamos cualquier película. Entonces, ahí yo creo que eso enriquece el país, porque escuchar... Yo creo que no lo planteamos tanto. Ahora sí, afortunadamente, pues entendemos la riqueza que eso conlleva. Pero también es verdad que, cogiendo tus palabras, y ahora cuando estaba viendo me estaba dando cuenta, que si una película, telefilm, que está destinada a verla a lo mejor mientras cenas en plan serie, como se veía antes y tal, no puedes estar pendiente del título. Claro. De hecho, nosotros cuando comemos ponemos el audio en castellano. No ponemos... Porque como que estás pendiente de otras cosas. Así que, muy curioso. Bueno, si te parece bien, Laura, seguimos hablando de Violeta, pero ya con nuestros amigos de Cineforum, que te comenten todo lo que les ha parecido la peli. Que te vayan comentando todas las dudas, todas las preguntas, todo. Así que, quien quiera puede levantar la mano. Rosa, te doy paso, si quieres. Comentas un poco. Y así como te tienes que ir... Hola, Rosa. Hola, 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 hola a todos. Bueno, yo no es muy habitual en mí que hable primero, así que para mí es una experiencia sin precedente. Yo la película la vi cuando ya... Este es el primer enlace, ¿vale? Entonces ya la había visto hace tiempo. Y luego tuve la ocasión de oír comentarios tuyos en los forums y tal. Y una cosa que me llamó la atención es cómo tú insistías mucho en que los personajes tenían un background, tenían una historia detrás, tenían... Entonces la volví a ver, pues ahora en ocasión de este Cineforum. Y claro, muchas cosas ya las saté bien y vi que realmente cómo está construido el pasado de todos, ¿no? Me refiero, pues claro, a mí el primer visionado, no sabes bien, supongo que está pensado así también, no sabes bien esa sin techo quién es, ¿no? Y no sabes bien el lío que se lleva y la desazón que tiene Ema con el Álvaro ese y no acabas de entender. Pero claro, cuando la ves de la segunda vez sí es porque realmente hay toda una historia detrás que se nos explica al final, ¿no? Así que me acordé bastante de ti y pensé, mira, aquí realmente está currado, ¿no? Esto... A mí los dramas carcelarios no me llaman, ¿no? Porque ya sabéis que yo siempre digo que yo no me gusta sufrir, pero este me ha gustado y me ha gustado cómo están los... No es Coba, ¿eh? Pero es cómo están construidos los personajes. Julia, por ejemplo, me parece súper bien construida. No sé, los conflictos que hay ahí que están entrelazados. Estamos muy acostumbrados ahora a oír, pues sí, mujeres maltratadas, más bien vemos las que se salen de eso o las que no se salen porque las matan. Pero ese limbo en el cual la maltratada no quiere aceptarlo, esa frase que dice Julia, que me pareció genial y a la primera vez que dijo, yo quería mucho a mi madre, ¿vale? Y mi padre no la quería, pero ella creía que sí. Entonces yo creo que esta es la base de todo, ¿no? Y esa frase no se escribe nunca en el guión. Esa frase es una frase mía de cabreo en una reunión con el productor que me dice que no entiende el conflicto. O sea, yo no entiendo qué le pasa a esta chica. Digo, pues que su madre no la visita, no la quiere. Bueno, ¿y qué? Pero ahora la chica si no la visita la madre pasa. Digo, ¿cómo puedo entenderlo? Sí, pero es que ha matado a un padre. Digo, ¿y volvería a hacerlo? Claro. Y sale esa frase. Y sale esa frase. Pero luego me la encuentro en la película porque él anotó. Y es muy curioso. Pero es que esa frase es como el quit de todo, ¿no? No sé, yo la encontré, es su cinta, es, perdón, es su cinta, son tres frases y usted apuestas, pero que te explican toda la actitud de ella, ¿no? Y la actitud de la madre también. Entonces, me ha llamado mucho la atención, no sé si es tan común eso, la verdad, pero que realmente la madre está al lado del marido. O sea, y realmente prefiere al marido, prefiere ser esposa que madre. Eso es algo que se da algunas veces. Entonces, yo tengo una persona muy querida que sabe muchísimo de mitología griega y hace muchos años que le oigo decir que de parejas, de mujeres, hay como dos arquetipos. Una que es la que es más esposa que madre y le está la que es más madre que esposa. Entonces, esta es más esposa que madre. Y aquí viene todo porque Julia, como dice al final, estrella, no tiene salvación. O sea, a mí no me ha quedado claro, perdona Laura, con el audio no me iba bien, pero si realmente cuando has contado que esto era como un piloto para una serie de muchos capítulos, ¿no? Entonces, si realmente como ha quedado ahora Violetas, realmente es el piloto o realmente es un resumen un poco de todo y que hicisteis así con 90 minutos. Porque realmente se muere, o sea, cuando empezaba la serie en el primer piloto ya había muerto Julia o no, o Julia se desarrolla luego ayudando a otras tal, tal, tal. Eso es lo que no me ha quedado claro porque no te oía bien, ¿eh? La historia de Julia pertenecía al background del personaje. Nosotros empezábamos la serie con Emma montando una serie. Vale, sí, eso entiendo. El por qué la monta, el por qué la monta, su motivación, era esa. La muerte de Julia, que es la que la impulsa a decir, aquí no tengo nada que hacer porque aquí dentro no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Sí, puedo evitar que lleguen ahí y puedo evitar que no reincidan y puedo evitar muchísimas cosas. Voy a trabajar fuera. Y entonces nos dijo él, sí, pero el piloto, esa motivación hay que contarla, hay que verla y hay que explicarla porque luego vamos a salir, que era otra de las problemáticas que tenía la serie, que es, tienes un piloto en un entorno carcelario y luego cuando vas a hacer la serie vas a salir a otro entorno completamente diferente. Entonces no puedes engañar al espectador de decir que esto va a ser una serie que va a ser esto, pero luego resulta que es otro entorno distinto más extrañado. Sí. Que era lo que nosotros nos planteábamos. Pero claro, lo arreglábamos de la manera, pues no, porque no va a cambiar, porque las flotas van a salir de la cárcel. Nosotros no vamos a salir de la cárcel. Lo que vamos a intentar es integrarlas en la sociedad, trabajar con las familias y sí que va a haber siempre un enlace con la cárcel. Pero mi duda era cuando ahora has dicho que cuando realmente Julia va a hablar con Toñi, que le ofrece ayuda y tal, eso no es el desarrollo de la serie, pues. No, es en este Violetas cuando era más largo, ¿no? ¿Quieres decir? Porque ahí Julia tiene un proceso de mejora. Es decir, esas cosas que está haciendo Emma por Julia, hay un momento en el que a Julia ve una luz, ve un poco de luz. Es decir, hay un poco, da el fruto. Lo que está haciendo Emma por ella da un fruto, pero ese fruto acaba viniendo a abajo igualmente. Vale, vale. Tiene lo que va a decir ella. Ahora ya me he situado, gracias. Pero, bueno, pues siguiendo con lo que decía, a mí me ha impresionado mucho. Realmente no tenía salvación esa chica. Yo también pienso que no tenía salvación. Y realmente ella lucha, ella está en la flor de la vida, lucha, pero no tiene salvación. Entonces, esto es muy triste y que esté como, fíjate que ramificaciones puede tener algo que pasa en un entorno doméstico y parece como que es en un entorno doméstico y mira, ya cada uno resuelve como puede. No, 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 no. Eso tiene muchísimas derivadas y muchos problemas subsiguientes, ¿no? Y, bueno, pues por deciros también que yo también he conocido esposas que prefieren ser esposas que madres, ¿no? La actitud de la madre y cómo eso hunde a Julia, porque realmente la hunde, ¿no? Tengo otras cosas, pero yo creo que de momento, bueno, de momento no porque me tendré que ir, pero yo creo que lo más importante, lo he dicho, de lo que a mí me ha llegado mucho, ¿vale? Emma, realmente yo sí me fijé cómo cierra cuando llega a casa. O sea, es que lo encontré y, bueno, hay un momento en que se libera de un poco de Álvaro y que le cuenta, no sé si es verdad o no lo que le cuenta, pero que le cuenta lo que le da la gana. Pero tal, ese día no se toma la pastilla, la tira por el lavabo, pero yo pensaba, ¿ahora llegar a casa y no se encerrará? Pues sí, también se encerró. Y las violetas que cuida con tantísimo esmero, pues que llegamos, sí, pero llega un momento que llega a casa y empieza a arrancar porque están secas, ¿no? Pero no las tira, ¿eh? No las tira. No, no, las plantas las sigue, ¿no? Yo supongo que esperará a que vuelva a florecer. Bueno, ya veis que yo soy un poco esotérica, simbólicamente en estas cosas, ¿vale? Ah, y que la esposa que prefieres ser esposa que madre es el arquetipo de Hera. No me puedo callar de decirlo. Hera es la esposa de Zeus y ya sabéis todo lo que llega a hacer. O sea, es típico además, por ejemplo, que en un conflicto de cuernos, el personaje arquetipo de Hera lo que hace es cargarse a la otra, no enfrentar a él. Y tenemos algunos ejemplos bastante mediáticos últimamente. Pero quería decirlo, es que si no reviento. Muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo y ojalá se pudiera hacer la serie, ¿no? ¿Tú no ves posibilidad? Sí, yo voy a seguir intentándolo. Y más ahora que ya he empezado, parece que voy a poder ir sacando proyectos. Y yo, Violeta, en mi espinita grabada, son 26 capítulos, siguen estando en la actualidad y voy a seguir intentándolo. Pues sí, pues sí. A ver, nos cuentas. Ten en cuenta que ya ha salido en Cine for a un Film. No sé qué más quieren los productores para hacer la película. Muy bien, muy bien. Gracias, Rosa. Vale, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Oye, te voy a hacer dos preguntas, pero para luego. Sí. Que si luego, claro, es que si... Bueno, no, no, no la puedo hacer, esas preguntas. No, porque quería que me contaras cómo acaba la serie, pero claro, si tenemos la... Eso de que puede ser que salga, no... No, no, solo la pregunta. ¿La madre de Julia vuelve a aparecer en la serie? La recuperamos. Te imagino. Vale. La recuperamos. Muy bien. Es un personaje. Es un personajeazo, sí. Sol. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Hola, Laura. Hola. Hola. Pues a mí esto, la película me ha gustado, pero me ha parecido muy triste. Yo, la verdad, es que me he quedado muy como compungida, ¿no? Por la verdad, por las pocas salidas que hay en la injusticia muchas veces, porque aquí hay un tema que tampoco se toca, no creo que fuera el lugar, que es la justicia. Es decir, el, el, esto, bueno, cuando, como se dice, cuando vas al juez, como se dice, ay, que no me sale la palabra, el juicio, perdón. Cuando haces el juicio no se ve nada, ¿no? Pero yo creo que es excesivo, excesivo. A lo mejor Regina nos puede echar una mano con esto, una pena de 15 años, cuando es una defensa propia, prácticamente, ¿no? Es que la película no sale como defensa propia. No, porque la madre no, porque la madre no dice nada, pero, pero no sé, no sé. A veces las leyes se toman al pie de la letra sin, sin ver nada más alrededor, ¿no? Pero bueno, esto sería una, bueno, una cosa que te comento porque no creo que sea el tema de, de la película. Y después también quería preguntarte si te has documentado a nivel de, de lo que ocurre dentro de una cárcel, de lo que serían los reglamentos carcelarios. Porque a mí me ha sorprendido un poco ver a funcionarios hombres campando a sus anchas por allí dentro de la cárcel de una manera, pero muy, vamos a ver, como cuando había un problema tenían que ir ellos a resolverlo, ¿no? No sé, me ha parecido que a lo mejor era raro. Había funcionarios de violencia hombres en la cárcel que yo visité. Yo la que visité fue la del Cava de Guadaira, de Sevilla, que es una muy particular porque le llaman a cárcel de madres, porque allí las madres pueden tener sus niños y tiene una parte que tiene guardería y demás. Y sí, había, había mujeres y había funcionarios hombres. Y después también, bueno, otra cosa que quería alabaros es, o alabarte, es la selección de los actores. Por ejemplo, Mercedes San Pietro, que es una actriz que me chifla, que me chifla, siempre me ha gustado. Ella hace, todos los papeles que hace, todo le da un toque de elegancia y de verosimilitud enorme, ¿no? Y después quería comentar una cosa, que como anécdota, que el actor que hace Carlos García, como el que hace de Carlos Olaya, el que hace de abogado, quería saber cómo se le había contratado, porque este chico fue compañero mío de trabajo en Valencia. Cuando yo trabajaba en un banco en Valencia, él trabajaba también. Y esto, los actores, vosotros no tenéis, no intervenís para nada en la... Nos preguntaron, nos preguntaron qué actores propondríamos o veríamos en los personajes, ¿no? Y tú pones siempre, pues, me gustaría tal, me gustaría cual. Pero luego lo deciden ellos, más que nada, porque a veces va en función de llegar a un acuerdo entre las tres comunidades autónomas que ponen dinero. Porque hay veces que, pues, el protagonista, pues, yo pongo a la niña, a nosotros se nos está dando con un proyecto que tenemos ahora. Y, claro, pues, tiene que ser una actriz valenciana, tiene que ser una actriz catalana, que a modo de curiosidad, os he nombrado antes una actriz de doblaje, pero que también es una chica que se dedica a impactar los acentos cuando los actores son de diferentes comunidades. Claro. Tiene una serie de problemáticas ahí también, pero depende luego ya de quién pone más dinero, que también impone, pues, protagonista, lugar de rodaje. En nuestro caso, pues, había una parte en Jerez y otra parte, pues, en Cataluña. Y entonces, pues, depende de dónde se ponga más dinero. Hay que justificar lugar de rodaje y protagonistas. En este caso, las actrices y los actores. Pues, muy bien. Eso era la curiosidad. Y la verdad es que sí, la he disfrutado, pero la he sentido también, la película, porque la veo muy bien resuelta. Y ahora que sé que estabais haciendo una serie, pues, la comprendo mucho más. ¿Sabes? Comprendo mucho más que eso se podía desarrollar. Todos los personajes se podían desarrollar más. Vale, gracias, Laura. Gracias a todos. Muchas gracias, Sol. Bueno, seguimos y vamos ahora con Regina. Hola. Hola. Hola, Laura. Enhorabuena por este guión. Gracias. A mí me ha gustado mucho porque, además, hay muy pocos dramas penitenciarios ambientados en una cárcel de mujeres. Yo, desde luego, no recuerdo ninguno. Bueno, todos los que conozco suelen ser americanos. Bueno, también español, está en la celda 211. Y suelen ser siempre en cárceles de hombres. No conocía yo en cárceles femeninas y nos da una visión de la realidad bastante cercana y bastante certera de lo que son. Porque hay diferencias respecto a las cárceles de hombres. Una cuestión al hilo de lo que ha comentado, lo que habéis comentado sobre la seguridad, que ella cuando llega a casa se cierra con dos cerrojos. Entonces, solo quería recordar que en 2008 todavía estaba activa la banda terrorista ETA y entonces los funcionarios de prisiones tienen que tener unos protocolos de seguridad no solo por ETA, a raíz del secuestro de Ortega Lara, sino también por cualquier preso que salga de la cárcel y quiera vengarse de ellos. Entonces, las medidas de seguridad de un funcionario de prisión es lo mismo que un funcionario de justicia, como son los jueces, pues tienen que tener unas medidas de seguridad más extremadas que una persona que realiza cualquier otro trabajo. Y bueno, respecto a lo de un hombre vigilante en una cárcel de mujeres, esto hasta el año 2007, o sea, un año antes de la película, donde está ambientada la película, en España había dos escalas de cuerpos penitenciarios, una masculina y otra femenina. Y aunque ambos podían trabajar en todas las cárceles indistintamente, lo bien cierto es que las reclusas eran vigiladas por mujeres y los presos eran vigilados por hombres, porque se entendía que así se garantizaba mejor la seguridad y la intimidad de unos y de otros. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Europeo en 2003 que entendió que no se consideraba una discriminación el que los hombres fueran vigilados por hombres y el que las mujeres fueran vigilados por mujeres por la naturaleza peculiar de este trabajo y el medio en el que se tiene que desarrollar. Pero en España se consideró que sí que era discriminatorio y entonces se unificaron las dos escalas, si bien se estableció que siempre debe de haber un trabajador del mismo sexo en el caso de uno y otro establecimiento penitenciario. Los sindicatos de funcionarios no están contentos con esto, aún hoy en día. De hecho, consideran que se está poniendo en riesgo especialmente a las mujeres porque la vigilancia de mujeres por hombres genera muchísimos problemas, porque muchas veces hay que intervenir dentro de las celdas, en las duchas, si hay un conflicto o lo que sea, pues tiene que intervenir un funcionario conteniendo una reyerta o una agresión o lo que sea. Y luego, también, esto yo no lo sabía y lo he leído, por ejemplo, en el caso de presos musulmanes, los musulmanes nos consideran a las mujeres como animales impuros y entonces las presas, o sea, las funcionarias penitenciarias, en el caso de los musulmanes, no pueden mirarles a los ojos. Entonces, a mí me parece que esto genera unos conflictos que se podrían evitar claramente y que no es discriminatorio porque son circunstancias muy, 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 muy particulares. Y bueno, dicho esto, también quería comentar, o sea, están muy bien todos los actores, pero sí que precisamente el funcionario de prisiones violador... Que es un tipo. Me parece un papel un poco histriónico, o sea, a mí es el que menos me ha gustado. No porque sea un personaje violento y desagradable, porque a mí los personajes violentos y desagradables no me molestan si están bien hechos. Pero es que este hombre me parece muy histriónico. No me ha gustado cómo está trabajado como... Eso es lo que no me ha gustado. No sé si tú te sientes un poco igual. Sí, sí, sí. También es algo que hemos hablado, que está un poquito llevado al extremo. En el caso del personaje de Rosana Pastor, también tiene un pelín de exageración. Pero bueno, fueron indicaciones del director que veía así el personaje y bueno, así se quedó. Lo que hizo pone tan malo, tan malo que se le ha salido del personaje, vamos. Ya. Y luego también quería comentar lo que habéis dicho sobre la invisibilidad de los guionistas, que a mí siempre me ha parecido tremendamente injusto, porque cuando tú hablas, tú dices esta tierra es mía, piensas en Jean Renoir. Cuando piensas en La diligencia, piensas en John Ford. Cuando piensas en La fiera de mi niña, piensas en Howard Hawks. Y sin embargo no piensas que en todas esas películas hay una persona, un guionista, que se llama Dudley Nichols, que no conoce nadie. Entonces, pues efectivamente es muy injusto y yo pues a partir de ahora me he hecho el propósito de fijarme en todas las películas que me gusta, me voy a fijar en los guionistas y me lo voy a memorizar, porque me parece tremendamente injusto que solo se considere al director, que solo que se considere a los actores y no se considere algo tan importante como el guión, que es la columna vertebral de una película, al fin y al cabo. Efectivamente. Quizás... No se lo pondrá más que nadie, pero es que el guionista es muy importante. Y quizás aquí en España el que sí que ha podido pasar ese límite, esa frontera, es Azcona. Sí. Es el más conocido y el que ha podido ahí... También le dio su sitio y se lo nombra, porque esto es trabajo de todos también. O sea, el director es conocido, pero oye, tiene que decir... Pero mira, es que tengo a este guionista que mi éxito también se lo debo en parte a este guionista, ¿no? Pienso yo. Pero ahí, ahí, no sé, seguimos... Pues eso, el guionista no se pasa por la alcombra roja. Bueno, no te preocupes. Ya te digo, Azcona rompió eso. Bueno, ahora a partir de 2023, 2024, Laura Muñoz, rompe otro límite y ya está. Yo creo que los guionistas hay que nombrarlo, sinceramente. Y más, si se lleva un boya mejor película, al guionista hay que nombrar. Eso es así. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, Regina, muchas gracias. Al hilo de lo que ha dicho Regina, de que, bueno, lo que habéis dicho las dos, de que te ha cambiado un poco el personaje, ¿no? Que se lo ha llevado el director un poco a su terreno. ¿Hay un guionista cómo se siente? O sea, siente como que, no digo en este caso concreto, hablo de generalizar, ¿vale? ¿Sientes como que te ha traicionado un poquito? ¿Es una pequeña traición? ¿O es un poco como, no, yo te he dado los personajes, te los he regalado y tú haz con ellos lo que quieras? ¿O cómo funciona eso? En el caso de Violeta, tengo que decir que yo fui muy pesada, muy pesada, pero es verdad que lo de, bueno, lo del aspecto este es menor. A mí me preocupaba más en el proceso de creación del guion, de reescritura, el aspecto ideológico. El que no se llevara a otro, por ejemplo, la escena de la pelea en las presas o la violación, que hubo un momento en el que el productor quería convertir que la violación no era del sistema a la presa, era dentro de la presión por las propias presas. Pues eso sí que eran cosas que en las que yo me metí hasta el final, hasta llegar a decir, o sea, por esto no voy a pasar. Es verdad que una frase mía es, me como las violetas. O sea, yo quería que esa historia se contara como se tenía que contar. Y aún así hubo elementos que se metieron que no eran nuestros, como por ejemplo el cuadro de Jesucristo que se encuentra en la basura. Nunca hubo un cuadro de Jesucristo en la basura. Hubo un cuadro de neón, era un neón, era un cuadro de neón, de una luz. Un cuadro de, un rótulo de rótulo de una tienda. No era, y de alguna forma es un aspecto ideológico. Yo siempre he luchado mucho los aspectos ideológicos. No me importa luego tanto, pues sí, puede estar mejor la interpretación o mejor representado o peor representado, pero al fondo está. Lo que yo siempre luché muchísimo eran los aspectos ideológicos. Claro, el problema es que un guión se resiente, si hay unas malas actuaciones, si hay una mala dirección o si hay un mal montaje. Que el montaje también es el gran desconocido y es guión y montaje, yo diría que es más de un 50% de la película. Si el guión y montaje no funciona, la película se va al garete y son los grandes desconocidos. Que luego en los rodajes al guionista normalmente tampoco se le permite estar. Hay directores que sí te permiten estar, pero hay otros que no quieren que tú veas y lo que hace para tener yo libertad en un momento dado de cambiar cosas. Hombre, es que yo también ya te veo a ti ahí diciendo, pues vaya, pues vaya con el cuadrito del Cristo. Claro, es que pues sí, pues es que no, ¿qué sentido tiene eso? Yo no lo he puesto. Sí, sí, totalmente. Claro, pero bueno. Bueno, seguimos, vamos con Audo. Hola de nuevo. Hola. Laura, nos has contagiado la dificultad del proceso de hacer un guión. Reconociendo que tú eres la mamá de la criatura, pues creo que puedes estar muy satisfecha del resultado, ¿no? Pese a lo que nos estás contando de que hay ciertos aspectos que no han llegado a ser como tú quizá quisieras que se desarrollasen, ¿no? Entonces, bueno, comentarte que yo vi la película ya hace tiempo y la volví a ver con, bueno, con otra atención, con otra mirada. Ya me había parecido muy interesante la primera vez que la vi, creo que es una película que tiene mucha resonancia, mucho eco, porque cada uno de los personajes te deja ahí, bueno, dando lugar efectivamente a lo que propones de una serie, pero una serie con muchos capítulos y con muchas, bueno, posibilidades y con un desarrollo que puede ser realmente importante y largo, ¿no? Me ha parecido también muy interesante lo que decía Rosa del punto de inflexión de cómo la chica Julia dice que su madre, bueno, en realidad lo que pasa es que su madre yo creo que no se quiere a sí misma. Depende de su padre, o sea, de su marido, y bueno, pues no sé mitológicamente en qué polo está, ¿no? Pero realmente creo que es un ser muy complicado, ¿no? Porque, bueno, si realmente y ojalá haya esa serie, creo que todavía tiene mucho desarrollo por ser realizado. Una duda que se me quedó a mí, que, bueno, evidentemente el personaje que aparece la chica de la calle, que era su hermana, a mí hubo un momento que aunque, pues, dijo claramente que era su hermana, me quedó una duda si podía ser la hija. La hija, porque dice que hacía 25 años, se había quedado embarazada, se lo dijo Álvaro, y bueno, pensé si era un pequeño enredo en algún momento de que hablaba de hermana, pero en realidad era la hija, porque la chica tenía una edad muy indefinida. Podría tener 25 años o podría tener 50, ¿no? No sé, de estas cosas así que me dio por pensar y que lo traslado. Y también preguntarte realmente por qué Violetas. Pues sí, veíamos a Emma cuidar las Violetas, una forma de desarrollar, pues no sé, a lo mejor su gusto por la libertad de la naturaleza que no tenía en la cárcel. En fin, pero Violetas realmente no creo que sea por eso, debe tener algún porqué. Y bueno, pues dar las gracias por esa sensibilidad que muestras y que reflejas en los personajes y tu inquietud social. Así que bueno, mi felicitación. Pues mira, el tema de lo de la confusión de la hermana, de la hija, que lo vamos digrando, es por un comentario que hace en el parque cuando se sienta, se dice, no me hagas más de madre, ¿no? Le dice estrella a Emma. Y recuerdan ese pasado que se ve que ellas dos tuvieron una madre como la de Julia. Y ahí hay, por eso explica la empatía de Emma con Julia, porque también tuvo una madre así. Por eso dice, no me hagas más de madre, no me la nombres, no me... Pero no, como hija, hija no es, es la hermana. Lo que pasa es que eso que hay, yo creo que esa confusión se da por la frase esa que le dice, no me hagas más de madre. Porque, bueno, es más de madre de casi todas las reclusas y en especial de Julia también. Quizá un poco excesivamente maternal con Julia y había gestos que le cogía la mano y tal, que me parecen un poco forzados, ¿no? Que, bueno, excesivos. Digamos que muy diferenciadores de cómo trataba al resto. Las chicas, evidentemente, cada una con su circunstancia, con su personalidad, con su tragedia detrás, ¿no? Pero era especialmente tierna con Julia y quizá a lo mejor, pues profesionalmente, no se puede decir, ¿no? Es algo que debatimos mucho. Es una licencia de, bueno, no lo sé. Es el pacto, el pacto contra la historia. Es algo que debatimos, de hecho, cuando hablábamos por qué se fija en Julia. Porque se fija tanto en Julia y en otras. Bueno, se fijaba en todas, pero ¿por qué en Julia? Y yo creo que la respuesta está en eso. Porque yo creo que veía en Julia, pues, una madre como la que tenía, que había sido quizá, pues, la madre de ella y de su hermana. Que es la aclaración que hace en el banco. Y porque de alguna forma la ve, hombre, que no es una niña de, pues, eso, que está, que conoce la calle, que sabe defenderse de alguna manera, la ve perdida. Y eso pasa mucho en las cárceles. O sea, yo conozco gente que, pues, que ha entrado a la cárcel, que no son delincuentes comunes, y que se enfrenta a un mundo que no sabe cómo desenvolverse ahí. Porque, claro, no tiene ni idea. Y ese era el aspecto que queríamos. Pero era verdad que era un problema al que nos enfrentábamos. Y decíamos, bueno, ¿por qué se fija? ¿Por qué se fija? Vale, viene un entorno, pero ¿por qué se fija? Y le pusimos las marcas. Para que viera que ella se fijaba que venía de un entorno donde la maltrataban. Pero es verdad que es una lecencia y que hay que tomarse y hacer un pacto de lectura para entrar en la histórica. Eso es cierto. Muy bien. Pues, muchas gracias. Gracias, Auro. A vosotros. Aurelio. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y buenas tardes, Laura. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Me ha parecido muy interesante esto que comentabas del conflicto con la productora. En lo tocante a aspectos sociales o del carácter de los personajes, ¿no? Que la productora, pues que digamos, forzaba hacia otro sentido o que no respetaba en el guión, en lo que estaba presentado en el guión, en favor de provocar cosas más efectistas, ¿no? Bueno, porque, claro, uno de los méritos que yo he encontrado al ver la película o, bueno, este programa de televisión, ahora vuelvo sobre ello, es el tratamiento honesto y con dignidad, es decir, buscando un entretenimiento, pero el tratamiento honesto y entretenido de temas sociales importantes y de ambientes sociales que no suelen aparecer en la película, en las películas y en las series de televisión. Puede parecer anecdótico, pero es muy raro escuchar el sonido de una plancha cuando echa el agua en un programa de televisión, que es un efecto que me llamó mucho la... o en una película, que es un efecto que me llamó mucho la atención en una de las primeras secuencias. Entonces, la verdad es que, bueno, pues desear que... lamentar que este proyecto no haya crecido y desear que haya muchos más y, bueno, pues aprovechar lo que has contado para denunciar que realmente, si no ocurre así, es porque me temo que el audiovisual no tiene mucha confianza en las personas, la industria del audiovisual parece a veces que no tiene mucha confianza en las personas a las que va dirigida o que tiene una opinión muy pobre y que creen que las audiencias grandes no están interesadas en tratamientos serios y rigurosos de problemas sociales. Cuando, sin duda, esta serie, este piloto, si se hubiera visto, habría interesado a mucha gente porque está muy bien hecho, están muy cuidadas las tramas paralelas, hay historias entretenidas e interesantes, hay suspenses... Está muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues eso, que quizás no es... En este momento la industria audiovisual made in Spain no está tan interesada en estas cosas. Sería interesante que alguna vez se contara la historia de algunos formatos que no eran de ficción pero que tenían un interés social, como eran en principio cuando se proyectaron ni en qué fueron a parar, estoy pensando en callejeros. Y entonces, pues bueno, daros las gracias por intentar abrir brecha en este sentido. En concreto, además, sí que quería... No está la persona que ha hecho este comentario, pero sí que hay alguien que ha dicho que el personaje de la chica que se suicida, creo haber entendido algo así como que se ve claramente que no tiene arreglo. Yo creo que no hay ninguna persona que... No sé, la idea de que las personas tengamos arreglo no es muy relativa. Lo que sí que está claro es que la cárcel no arregla a nadie. No arregla a nadie. Tiene otras funciones sociales en esta sociedad, pero no arregla a nadie. Yo creo que una de las cosas interesantes de la película es poner esto sobre el tapete y hacerlo bien. Las historias estas que se cuentan a veces del que entra aquí y sale abogado y que entonces se ha redimido en la cárcel, bueno, en todo caso se ha redimido a pesar de la cárcel. Y entonces, pues bueno, como he dicho, pues una película muy interesante. Felicitaros por haberla hecho. Y en el caso, además del personaje este que me mencionamos, de la chica que se suicida, si daros la enhorabuena por un detalle de construcción, que es la secuencia onírica que da paso al desenlace desgraciado, que está, en mi opinión, muy bien hecha. Se aprovecha muy bien el recurso de una secuencia onírica para plantear el desenlace y qué hay detrás de ese desenlace. Y, pues eso, yo creo que es una película estupendamente hecha y esperar que guiones así de bien estructurados y con este interés social salgan más adelante o puedan salir más adelante. Ojalá. Yo estoy en esa línea, yo sigo en mi línea. O sea, yo no puedo escribir otras cosas. Ni cosecha, puedo hacer cosas por encargo, pero es verdad que a mí lo que me surge, yo ahora estoy con un cortometraje, la última pieza, se lo decía antes a Emilio, se ha interesado por el corto Juan José Vallesta y habla de salud mental y yo sigo en mi línea. Son mis temas, son lo que me gusta tratar y necesito tener esa motivación para escribir, es lo que me llama la atención y es lo que me gusta profundizar. Y la verdad es que, como dijo Lluís Alcarazzo el otro día, ya que estuvimos hablando con él, hay muchas realidades que todavía no se han contado de la manera que tienen que contarse. Y desde cierta perspectiva, de gente que conozca de verdad de lo que estoy hablando. Muy bien. Aurelio, muchas gracias. Turno para, ojo, Lopsi, qué alegría verte. Mírala. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, los echaba mucho de menos, sinceramente. Totalmente igual, igual. He aprovechado porque hoy era miércoles, digo, yo puedo, los martes ya no, porque mi gran pasión que es la música y estoy empleada en música ahora los martes. Entonces, siendo miércoles, me valía mucho la pena volver. Bueno, yo en esta película, buenas tardes a todos primero, esta película que he visto, yo creo que aquí se explota una faceta exclusivamente femenina, que es la maternidad. Yo veo esta película con un perfil muy femenino, y que es el perfil maternal, para mí es totalmente maternal, de la funcionaria de prisiones. Esa, la funcionaria de prisiones, ahora me he enterado que es verdad, que la cuestión es que las dos hermanas, que unían una madre muy similar a la de la chica, ¿no? Vale, se puede ser que ella tenga esa proclive a defenderla y a protegerla más, pero es que ella también tiene otras posturas, no solamente, o sea, ella tiene la faceta protectora de toda madre, ¿no? Protege. Cuando cierran el taller, también, pero se le viene el mundo encima, porque dice, bueno, pero es que, ¿cómo ellas dependen de esto? Porque aquella tiene una hija, o sea, no solamente está a favor de esta chica que la quiere sacar de la cárcel porque cree que no había matado a su padre, pero es que también tiene la actitud maternal de protección, que eso es una faceta exclusiva en tema femenina. Entonces, yo creo que sí hay una faceta muy maternal en ella. Después, me gusta mucho porque abre las puertas a la vida interior de las cárceles, yo, por supuesto, tampoco he visto ninguna película basada en carceleras femeninas, y me ha parecido muy interesante ver cómo se desenvuelve eso en la vida interior de estas cárceles, y luego entiendo que el título Violetas, yo creo que hace alusión un poco a la parte femenina de las flores, porque las flores son delicadas, puras, y veo que se habla de las flores, las violetas, y cómo hacia el final de la película, cuando se corrompen esas flores y ella las retira, yo creo que en esa parte nos están diciendo, mi interpretación, me están diciendo que la chica, o sea, hay una liberación doble al final de la película, la liberación doble es que la chica se suicida para huir de su tragedia personal, que es que su madre no la quiere, y aquí ha matado a su padre y su vida es un desastre, bueno, y ella y la carcelaria, la funcionaria de prisiones, a partir de ahí, ella abandona la cárcel, en el momento que ella le ha dicho, tú estás aquí voluntariamente, no sé si recuerdan el apartado que dice, no entiendo cómo puede estar aquí alguien voluntariamente, y dice, bueno, aquí, y dice, no, pero tú estás aquí voluntariamente, entonces, ella se libera de la cárcel al final también, pues, abandonándola, entonces, una, y entonces, retira esas flores corruptas, esas flores que están corrompidas, es como diciendo, aquí renazco yo también, o sea, una se suicida y la otra renace, no sé si me estoy liando, y me están entendiendo, pero es una doble liberación al final, ¿vale?, una renace quitando las flores corrompidas, diciendo, ahora tienen que salir flores nuevas, y yo soy nueva también, y la otra chica, la pobre, se suicida, porque la vida suya no tenía salida, ¿no?, y bueno, y está claro que, por supuesto pongo en valor, también me uno a poner en valor, los guionistas de las películas, porque es verdad que están en el trasfondo, y una película sin un buen guión, no sirve, entonces, es verdad que, el papel de los guionistas, hay que ponerlo en valor, ya está bien, y ya, y ya, no tengo mucho más que decir, esa es mi interpretación. Gracias, Loxi, me encanta. Nada, nada. Muchas gracias, Loxi. A ustedes. Vamos con, una cosita rápida, la película se iba a llamar Violetas Escarchadas. Sí, Violetas Escarchadas, porque al final quedó en Violetas, ¿hablaba qué? Hablaba de unos caramelos que se llaman, bueno, son las Violetas Escarchadas, y, supuesto, al principio, esta mujer hacía Violetas, hacía esos caramelos con las Violetas, pero luego vimos que, a nivel producción, eso era muy difícil de, visual, visualmente no era tan atractivo, y las pusimos cuidando Violetas, pero era uno de los sí. Muy bien. O sea, que ha cambiado el título, a raíz de que ha cambiado la ocupación de la protagonista. Sí. Y luego, lo que decíamos, las Violetas son muy difíciles de cuidar, porque son unas flores que necesitan un cuidado, y estás continuamente, y se pudren, y tienes que cortarle, y tienes que tener, es que era un poco como su trabajo, o sea, era el trabajo imposible de cuidar a las presas, y de sacar de ellas algo que ahí dentro no se puede, y era como, eso, como esa afición suya de cuidar las Violetas a pesar de todo, de que era súper difícil, que siempre estuvieran bien, ¿no? Que por eso, también las arranca al final, como diciendo, da igual, da igual que las jode todos los días, da igual que les eches funicidas, da igual que se van a pudrir igual, porque aquí no se puede hacer nada. Ese cambio de título, me ha recordado a otro cambio de título que hubo en el cine español, que no tenía nada que ver, porque esto fue por censura, que es la película de Carlos Saura, de la caza, que realmente la película se iba a llamar La caza del conejo, y el censor eclesiástico de la época dijo, no, 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 no se puede llamar La caza del conejo, que eso, claro, siempre ahí esos censores eran mucho más, vamos, tenían mucho más, hay temas. Sí, sí, pero muy sucia. Entonces, dijo él, no, 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 y Carlos Saura siempre ha dicho que eso ha sido, fue el gran acierto de la censura, que no se llamara La caza del conejo, sino que se llamara La caza, que es mucho más interesante para todo lo que nos habla de esa película, de la guerra civil y todo esto. O sea, que me ha llevado a eso. Vamos con Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Estaba aquí pensando en mis cosas porque ya muchas cosas que tenía pendientes o que quería decir ya se han mencionado. Bueno, Laura, yo te agradezco muchísimo el guión de esta película porque creo que es dura y necesaria. O sea, a mí es una película que me dejó durante dos días pensando en ella. Me dejó ahí un pozo que yo no acababa de salir de la película. Y al comienzo del programa, mientras hablaba y se estaba mirando aquí una entrevista que le hacían al director de Alcalá de Guadaira y decía, claro, en España hay algunas cárceles que son solo para mujeres y otras cárceles que, digamos, la mayoría son hombres y se han habilitado unos espacios para las mujeres. Y decía, y esto es muy, hay mucha diferencia entre unas y otras porque mientras que las cárceles que son exclusivamente para mujeres pues se habilitan actividades más diversas y demás en las que son, digamos, mixtas, aunque, bueno, hombres están en un sitio, mujeres en su módulo, sí que se nota que hay un trato mucho más patriarcal como en la sociedad, ¿no? Y decía que incluso unas actividades, los hombres tenían más diversidad de actividades y las mujeres a veces solo se reducía a la costura. La entrevista es que no sé si era del año pasado, pero vamos, reciente, ¿no? Y a mí me recordaba mis tiempos del colegio que yo pasé en un colegio donde hacía marquetería y era la mujer más feliz del mundo con mi sierra y con mi hija a otro colegio en el que estuve seis años tosiendo y para mí, pues, como ya no puedo más. Y digo, claro, son temas que realmente hasta que tú no los ves a lo mejor en una pantalla no empiezas a reflexionar y a indagar. Decía también que en el caso de los delitos de las mujeres que están en prisión que generalmente están centrados en delitos contra la salud pública, nos imaginamos, o delitos también relacionados con otras cuestiones monetarias. Entonces, claro, yo ahí dije, vale, pues quizá es por eso que a Emma le llama la atención cuando llega Julia, porque a lo mejor no la ve la típica raterilla o drogadicta de turno, ve que hay una muchacha pues sensible que tiene un pozo más y por eso a lo mejor se fija en ella. Para mí el personaje de Emma es un personaje que es mi mujer de referencia, es decir, es una mujer que no se amedrenta ni siquiera ante la directora de la cárcel, sino que ella se envalentona y defiende las presas cuando considera que es justo o defiende cualquier otra situación que ella considere justa. Le da igual que sea delante de la directora que delante de cualquier otra persona. Incluso esas palabras finales con las que acaba esta película cuando ella dice que no puede ayudar desde dentro. A mí me ha recordado a situaciones pues ya no solo la violencia machista sino que nos ponemos por ejemplo en la piel de una familia que tenga a un miembro que es pues drogadicto, alcohólico, anoréxico. Ese miembro de la familia tú muchas veces le quieres ayudar o los amigos le quieren ayudar y no puede cuando está tan metido en esa situación. Nadie le puede ayudar. Si en cambio cuando él hace un voy a salir de aquí toma conciencia del problema que tiene ahí cuando ya recurre a un experto que le puede ayudar las aguas se calman sí que hay la familia los amigos ya pueden ayudar ¿no? Entonces a mí esa frase me dejó muy para mí es como la frase estrella de la película o una de las frases estrellas esta frase de Emma de decir claro es que cuando están allí ya en el meollo de la situación ¿qué vas a hacer? Esto hay que prevenir o tiene que ser después ¿no? Y luego otra cosa que quería destacar bueno de que en la película es cierto que hay violencia de muchos tipos está la violencia marxista está la violencia sexual de los carceleros contra las presas una violencia de carácter de falta de afectividad de la madre con la hija porque yo no sé si mientras el padre tuvo trabajo fue un hombre encantador y madre e hija se llevaban muy bien pero sí que es cierto que a partir de que se produce ya el la muerte del padre es como eso culpa a la hija por completo exculpa al marido y yo entiendo que al final que Laura siempre está ahí o sea Julia siempre está esperando a ver si la visita su madre siempre está ahí teniendo fe ¿no? y que cuando por fin la visita su madre lo categórica que es esa violencia que no es física porque más hay un cristal que la separa pero es psíquica ¿no? es que la deja tan hecha polvo que yo creo que ahí ya ella siente como que tanto tanto dolor que no puede salir de la situación no va a salir de esa situación no puede ya aguantar más dolor de que su madre que la quería muchísimo o sea literalmente la deja abandonada la culpa de todo lo que los males que han sucedido en su vida y ya cuando ya no puede sentir más dolor es cuando ella decide ya quitarse la vida y es también una autoagresión y y bueno que básicamente es eso mi percepción por un lado de que la violencia está mucho más presente de lo que parece en la película ¿no? a simple vista el personaje de Emma que me ha encantado y sobre todo agradecer guiones como estos que nos hacen plantearnos cómo está la sociedad hoy en día y algunas personas decir oye me voy a meter en Google y voy a ver cómo es esto de las carteles de hombres de mujeres y qué problemas se pueden encontrar porque si también en el ámbito carcelario impera la discriminación es que entonces yo ya no sé de qué manera se va a hacer una buena reinserción y chica que sigas con más guiones con esos temas sociales que nos planteas tan interesantes que vamos yo encantada de verte todas las veces que haga falta y yo le doy gracias muchas gracias Marta eso habéis luchado con todo el guión cuando hay estos testimonios y estas cosas porque la verdad es que fue un guión muy luchado muy luchado muy luchado hasta la última frase todo se nota muy bien gracias vamos con vamos con Belén y Pepe Tono en segundo plano hola 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 bueno Laura es una película muy interesante y emocionante yo mira lo que más me lo que yo veo más en esta película es una gran objeción a la cárcel en sí misma antes ha dicho Aurelio la cárcel no arregla a nadie yo creo que un tipo este tipo de cárcel es que muestra la película donde se corre peligro y donde la única actividad que ellas pueden hacer que es este taller de costura se convierte en explotación y no en una actividad que las libera y las hace más autónomas y más felices sobre todo la gran objeción es a la cárcel luego los dos prototipos de mujeres el que habéis dicho la madre celosa yo estoy de acuerdo en que es esa representante que defiende más al marido que es la la que tiene celos de la hija por un lado ese personaje que me parece que está tiene una fuerza tremenda fíjate que es un personaje que ni alza la voz no la ves hacer nada y sin embargo la percibes como muy maligna y frente a ese yo creo que hay dos polos uno es esta madre y el otro es la funcionaria son como dos polos completamente femeninos o opuestos y este personaje a mí naturalmente es el que me parece que representa la protección la mujer entregada la mujer sensible las violetas que cuida son violetas africanas las violetas africanas son hiper difíciles si les echas mucha agua se te pudren si no les echas se te secan las tienes que fumigar con agua para que tengan la humedad necesaria el frío el calor muy delicadas frente a las violetas silvestres que salen en el césped quieras o no quieras esas son unas violetas que en libertad yo tenemos aquí un montón de violetas en la época que florecen que es al principio de la primavera entonces también lo dice la película dentro de la cárcel es imposible pero yo lo que digo es que es sobre todo ese tipo de cárceles es decir naturalmente la cárcel me parece un sistema fatal no sé qué alternativas puede haber pero desde luego esa cárcel ella es un personaje muy contenido en lo que yo estoy me he pasado la película diciendo pero pero grita pero haz algo o sea por favor no ella siempre está en ese en esa contención en esa buena persona y en ese sistema la única su única rebeldía es cuando dice estoy con ellas que le dice a la directora de la prisión cuando están en el el taller y al final su rebeldía es la huida yo es un personaje que que digo ¿dónde está su rabia? no parece que ha habido ha habido mucha injusticia en una madre una hermana que tampoco la puede sacar de donde está una pareja que también parece que la ha traicionado y entonces yo hay veces que digo explota de alguna manera ¿sabes? es decir que si hacéis la serie no sé yo haría que esta mujer pudiera en algún momento no sé remitar explotar porque a mí me parece muy bien que cuide a su hermana y todo eso pero digo ¿y tú? es decir no te encierres en tu casa ahora cuidar a tu hermana es la sensación que tengo hay una pequeña rebeldía cuando arranca las flores es el punto así más que ella tiene de rebeldía pero sí que es un personaje muy contenido muy contenido bueno con todo es un personaje real y es muy interesante a Mercedes San Pietro le enamoró el personaje nos habló muy bien cantadora nos dio a presidir la mesa no lo olvidaré nunca la mesa que hubo en la rueda de prensa que tiene la frontera cuando se presentó la película aquí en Andalucía a los medios nos fuimos luego a cenar y nos habían dicho los guionistas no pueden venir y yo como soy muy grande estataria le llame al productor y le dije ¿por qué no podemos ir? somos muy gordos estamos muy gordos y nos cabemos en la sala que es una sala muy pequeña y somos muchos ya pero estamos muy gordos pues dígame que estamos muy gordos yo voy a ir ¿cómo que vas a ir? voy a ir y nos presentamos allí estuvimos en la rueda de prensa y después Mercedes San Pietro nos dijo sentaros ahí recibiendo la mesa y estuvimos comiendo con ellos y estaban las actrices a nuestro alrededor y recibimos la mesa de las cenas encantador luego sí que es rebelde Mercedes San Pietro en la realidad sí, sí la verdad es que sí estuve charlando con ella cuando salimos de allí le dije que había visto Gary Cooper que está en los cielos y me dijo imposible que tú hayas visto Gary Cooper que está en los cielos y pues sí que la he visto y además te vi en el teatro con José Sacristán haciendo lanza macabra y dice no puede ser es que tú eres muy joven digo pero te he visto y fue un encuentro la verdad que muy enriquecedor Victoria Mora es un monstruo de la interpretación Victoria que hace de la madre de Julia un papelón que también si os fijáis lloran a solas nunca lloran en público ni Julia ni ella y Laura Guitera que os puedo decir que nos dijo en el festival de Archidona que iba por la alfombra roja yo llevo a los guionistas uno de cada brazo y pasamos por la alfombra roja uno de cada brazo o sea que bueno la verdad que el equipo de actrices ya es maravilloso y maravilloso con los guionistas muy bien hombre claro tened en cuenta que Mercedes San Pietro fue valiente pero porque estaba la malota de los guionistas ahí metiendo bulla mira que me cuesta oye que no que no no nos vas a decir que no vamos a estar en la rueda de prensa como que no vamos a estar en la rueda de prensa nosotros tenemos que estar en la rueda de prensa claro y ahí estuvimos en el periódico una cosa de amor propio de orgullo de dignidad y muchas veces es que los guionistas estamos a la sombra los guionistas no hay que visibilizarse como que estamos a la sombra pues no hay que estar ahí muy bien muchas gracias por eso en Cineforum Film traemos a guionistas para que hablen vamos con Mercedes bueno casi casi nada ya se puede añadir porque se ha dicho casi todo y yo bueno solo me quiero añadir al sentir de todo el mundo de que muchas gracias Laura porque la verdad es que a mí me ha parecido una película no sé me ha parecido muy buena porque tensión dramática interés fuerza narrativa yo la he encontrado todas todas las virtudes y me parece también muy interesante esto de que tu interés en mantener el punto de vista ideológico porque esto es algo que cada vez por desgracia se da menos cada vez se busca más aquello lo blanco explicar las cosas en blanco pero los contrastes y la denuncia y el mantener la fuerza de una reivindicación estos que prácticamente ha desaparecido yo lo veo muy pocas bueno lo veo pero lo veo muy pocas veces casi en películas pues eso como que lo ha hecho o películas así porque en general siempre todo va transitando por algo que tienes que como que intuir ¿no? a mí me ha parecido pues una una película que sobre todo habla de las injusticias pero sobre de todas pero sobre todo de la injusticia que tiene una madre con su hija ¿no? que esto aunque parezca que no pero se da más a menudo y esto lo vemos muy a menudo también cuando hay violaciones de hijas por parte de miembros de la familia y las madres esto a mí me parece tan fuerte lo saben y no hacen nada o sea mantener la figura del marido la figura masculina es más importante que la integridad de las hijas ¿no? y o sea que tampoco no me ha sorprendido pero es una de las mayores injusticias que creo que se dan y como la madre le da le da la espalda ¿no? pero sí que he visto algo de esperanza y me ha parecido que se daba en la figura pues de San Pietro ¿no? aunque es una esperanza que como ya también se ha dicho por aquí pues es siempre fuera del sistema dentro del sistema no hay nada a mí las cárceles no creo que puedan existir cárceles que tengan ninguna virtud no justamente te he preguntado antes por el libro porque lo acababa de leer y es una cárcel que es un experimento que se hizo en Italia la cárcel de Revivia y la coincidencia que veía es que la persona que estaba la mujer que estaba encerrada es una cárcel de mujeres también es una mujer que tampoco tenía el perfil como en tu película que es una chica que dices no tiene el perfil que se espera de la persona que puedes encontrar en la cárcel y que sabes que va a sufrir mucho más porque no está acostumbrada a esa dureza continua aunque la dureza que tenía en su casa pues era también de unido y entonces pues te das cuenta que aunque era un experimento y una cárcel más abierta y que tal y que cual pero que no que de ahí no puede salir nada bueno y me parece que en la película pues yo por lo menos lo interpreto así tú lo reflejas muy bien que fuera es solo fuera que hay salida ¿no? y bueno me ha parecido esto bastante interesante y importante y me uno a la reivindicación de todos los demás en cuanto a los guionistas y quiero recordar que en la época dorada de Hollywood pues los guionistas eran reconocidos y hasta codiciados y muchos escritores importantes se ganaban la vida como guionistas y hay algunas películas que salen que salen reflejados como tal en una película de Humphrey Walker no me acuerdo cuál es y cómo cómo iban buscados los guionistas y cómo el crepúsculo de los dioses sí, sí pero hay más hay más cautivos es mal cautivos es mal muy bien ves que tienen una una relevancia los guionistas y que y que están son muy cotizados y y en cambio ahora pues no sé por qué razón pues y aquí pues no sé están como invisibles ¿no? en un lugar solitario Mercé puede ser en un lugar solitario en un lugar es que ahora la que tú decías de Bogart nos apunta Aurelio la de Nicolás Rey puede ser puede ser es que no sé porque es que es que creo que lo he visto más de una vez películas de estas que está el guionista que bebe que tal y que cual y que lo van a buscar y que no ha escrito el guion todavía y unas de estas cosas ¿no? así un poco y bueno pues nada esto que antes sí ahora no sé por qué pues no no tanto y bueno y nada más gracias de nuevo gracias muchas gracias Mercé bueno y ya para acabar a ver lanzo una palabra a ver qué Cocoro Cocoro ese es otro que estoy luchando muchísimo y yo creo que lo vamos a lo vamos a rodar en 2024 es un proyecto que tenéis que yo he visto una noticia aquí en el del 2022 que dice Laura Muñoz Liaño y el Muyana Verdes preparan el rodaje de Cocoro sí ojo preparan el rodaje significa que preparan el rodaje pero eso al final porque vamos ya el proyecto va muy muy apoyado lo hemos presentado a las ayudas selectivas ahora al IKA y vamos con una productora ya potente aparte de la productora de Ardena y mi productora y ya pues tenemos lo que llamamos nosotros puntos objetivos las ayudas es algo técnico pero pero es que las ayudas no te las dan solo porque tengas un buen guión hace falta tener una serie de puntos objetivos que nos da la solvencia de las productoras el historial de las productoras entonces para la gente que empezamos con productoras pequeñas pues tenemos que coproducir tenemos que aliarnos para hacer a esos puntos objetivos que luego se complementan con la calidad del guión el guión pues ha pasado un intenso proceso de reescritura en el laboratorio de Riffus que lo tendremos el 4 de mayo aquí que es un magnífico escrito esto y el guión pues ha quedado con una versión muy 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 a cabala una versión 12 se han hecho 12 versiones de guión y es un proyecto muy chulo algo experimental diferente visualmente y y bueno yo al grupo si queréis leeros yo os lo paso bueno pero que sí antes de hoy me gustaría pasarles el guión mira antes de ver nosotros encantadísimos que así lo que es un guión y veréis la cantidad de cosas que contiene un guión cinematográfico que guay que bien que lujo digamos que sí tenemos incluso ya carta de interés de Laya Manzanares como una de las protagonistas que es una de las actrices de la serie M3 y también a la Is a la Is será la protagonista tenemos ya los actores más o menos cuadrados ahí y y nosotros creemos que eso lo vamos a poder empezar en 2024 oye ¿cómo se llama el personaje de Violetas que se suicida? que se me ha ido Julia ¿y cómo se llama la protagonista de Cocoro? Julia vale no tengo nada más que decir entonces muy bien y algún proyecto más que se pueda decir o no tenemos el corto de la última pieza que como he dicho ya tenemos interés de Juan José Ballesta y ahora mismo estamos preparando que empezamos a grabar en junio un documental que es un ensayo sobre el proceso de la creación de un musical que ese musical existe es una cosa que se tiene en proyectos que dirigirá a Alexis Morante de Coaching de Astor Estara Benito Zambrano y Alfonso Casado como director musical es un musical que se llama Jesucristo Flamenco y es un poco la historia de la pasión de Jesucristo pero como si fuera en nuestros días contada de forma moderna y demás eso es la película de ellos y yo hago un documental ensayo sobre el proceso creativo de esa película para que yo lo entienda viene a ser una especie de making of pero no algo más allá del making of porque se trata de eso se trata de de ver lo que funciona a nivel de ideas que luego en la práctica pues vemos que no funciona todas estas cosas que hemos estado contando antes de la idea que tú tienes y luego llevarla a cabo que no sabes cómo la cantidad de problemas que surgen de controversia de discusiones de dudas pues eso se recoge en ese en ese documental que es como pues es un ensayo sobre la creación artística de un de un musical y vamos a ver pues eso un ensayo de de todos estos grandes de de cine y del espectáculo y bueno Benito Zambrano que has nombrado director de solas por ejemplo exacto y ese participa de este ensayo pues todo ese proceso mágico que el proceso de creación que es maravilloso y fascinante y los espectadores pues no lo conocen tanto y es algo muy atractivo vamos a estar muy atentos bueno para finalizar primero muchísimas gracias por presentarnos Violeta muchísimas gracias muchísimas gracias por hacer cine muchísimas gracias por crear historias es muy necesario muchísimas gracias por ser ya parte totalmente activa de cine forum film y haber entrado como un mendaval aquí darnos bríos nuevos y presentarnos a gente superinteresante y darnos otra visión y es un placer y nada bueno que nos seguimos viendo por aquí por supuesto y mucha suerte con todos los proyectos mucha mierda que vaya todo genial y que nada que a seguir escribiendo y a seguir haciendo cine gracias a vosotros por ver cine por debatir cine y por actividades como esta bueno muchas gracias semana que viene Enric Rufas el jueves tendremos el jueves hablaremos de la soledad de Jaime Rosales peliculón y tenemos a Enric Rufas que es el guionista tiene un film con los guionistas a tope y nos vemos la semana que viene gracias Laura gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.